Rafa PMS YouTube Channel Lo mejor de la música a través del tiempo Los mejores DJs Mezclando lo mejor del Italo Disco Mezclando lo mejor del High Energy Mezclando lo mejor del Tecno Mezclando lo mejor del New Beat Rafa PMS YouTube Channel Recuérdalo Valentino Buenas noches, bienvenidos Esperamos que todos ustedes Pasen una fiesta 100% diversión En este gran lugar, Salón Alcanfores En el baile anual que año con año se celebra en este lugar Bien, en torno a mesas todo listo Para iniciar con lo mejor de la música bailable a nivel mundial En torno a mesas nuestro DJ Julius Mix Y queremos recordarte Que puedes adquirir lo mejor de la producción musical de Valentino Grabada en cassette Y a la venta en esta cabina de sonido Iniciamos Esto es Lo mejor de la música tecno Para todos ustedes La presencia del equipo número uno al sur de la ciudad Y tercero En el Distrito Federal Contigo El Impacto Auditivo Valentino Valentino El Impacto Auditivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Valentino! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rápido. ¡Vamos! Vamos! Rápido. Vamos, vamos, vamos Rápido 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 ¡Yos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volentino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volentino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volentino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!